Apenas los detuvieron y ya fueron liberados. La Procuraduría de Justicia Capitalina liberó a dos de los presuntos porros que participaron en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre en la explanada de rectoría de la UNAM. La máxima casa de estudios y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidieron una explicación de por qué lo soltaron tan rápidamente. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer con los gobernadores de las entidades por las que atravesará el proyecto del Tren Maya. Explicó que el gasto público que se destinará para construir el tren tendrá como origen el impuesto al turismo, cuya recaudación es de 7 mil millones de pesos anuales. En Guerrero, tras los hechos de violencia que dejaron un policía muerto y seis vehículos incendiados en comunidades de la Sierra del Estado, el alcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera, afirmó que las clases en las escuelas y el servicio de salud en esas demarcaciones están suspendidas. Y el cine mexicano está de plácemes. La cinta Roma del director mexicano Alfonso Cuarón cumplió los pronósticos y se llevó el León de Oro a Mejor Película en la 75 edición del Festival de Venecia. Moisés Muñoz se retiró del fútbol en un clásico América-Chivas, además de derrota de vaqueros y empate de acereros en la semana 1 de la NFL. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La ciudad y el mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Le damos la bienvenida a esta mañana, a la semana, por supuesto. Mañana de lunes comenzando la semana. Hoy es lunes 10 de septiembre. Los saludamos con gusto en esta mañana fresca en la Ciudad de México. Hemos descansado un poco de la lluvia en las últimas horas y estamos listos para comenzar el día y también la semana. Y, por supuesto, también este espacio informativo La Ciudad y el Mundo, donde usted, como siempre, es bienvenido. Transmitimos en vivo para usted en el 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea. En esta mañana de lunes 10 de septiembre del 2018, deseando que tenga usted un excelente comienzo de día y nos permita acompañarle en las siguientes tres horas. Vamos a darle con todo. Estas son las noticias. La Procuraduría de Justicia Capitalina liberó a dos de los presuntos porros detenidos por su participación en los hechos violentos del 3 de septiembre en la esplanada de rectoría. Son algunos de los que golpearon a los estudiantes. Los tuvieron retenidos apenas un par de horas y luego los soltaron. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están exigiendo una explicación a la Procuraduría de por qué la liberación de estos porros cuando hay elementos evidentes registrados en video de agresiones. Hay un joven que estuvo a punto de perder la vida, que casi perdió un riñón. En fin, ¿por qué lo soltaron? Pues es parte de lo que se están preguntando en este momento todas las dependencias y, por supuesto, también la gente. ¿Quién protege a estos sujetos? ¿Y por qué ni la Procuraduría de Justicia Capitalina ni la PGR se quieren hacer cargo? Nadie quiere entrar, les están echando la bolita. Primero la Procuraduría Capitalina dijo que era un asunto federal porque había ocurrido en instalaciones federales y luego la PGR dijeron que para ellos no había materia ni elementos. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién quiere proteger y a quién se quiere proteger? Precisamente desmiente la UNAM al jefe de gobierno, José Ramón Amieva, quien aseguró que la institución educativa no interpuso denuncia por los hechos del pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. La Universidad Nacional reiteró que el mismo día en que ocurrieron los hechos fueron presentadas las denuncias correspondientes. Además, el titular de la Administración Capitalina dejó en claro que llevará a cabo una investigación con toda responsabilidad y profesionalismo sobre lo ocurrido en Ciudad Universitaria. Además, aclaró que no se fabricarán culpables. Mientras tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a los estudiantes a no caer en provocaciones después de que se exigiera su renuncia en la Asamblea General Interuniversitaria del viernes pasado. Y es que, mire, extrañamente esto ha ido caminando por rumbo raros, ¿no? Primero era la exigencia de no violencia, de seguridad, y ahora en las asambleas se empieza a pedir la cabeza del rector. Y, bueno, pues mucha gente empieza a sospechar que esto es un movimiento inducido, con miras precisamente a tratar de tirar al rector. Y hay quien dice, ahí hay manos políticas que quieren poner a un nuevo rector afín al nuevo gobierno. Bueno, eso es lo que se está comentando. Y lo extraño, pues, es que esto ha ido caminando, se ha ido llevando para tratar de pedir la renuncia del rector, como si el rector tuviera la responsabilidad de lo que ocurrió y no fuera la responsabilidad de las autoridades decirnos qué fue lo que pasó. Bueno, por supuesto, las autoridades universitarias tienen responsabilidades también y tienen que exigir justicia y poner demandas. Pero, bueno, ahí está el tema, ahí se lo dejamos. El rector dice que él no se va. En tanto, la máxima casa de estudios informó que este lunes la mayoría de los planteles de escuelas y facultades reinician clases tras cuatro días de paro. Detalló que faltan por entregarse la Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria y los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Nalcalpan. En otra información, adelanta Andrés Manuel López Obrador que tiene la meta de que al final de su sexenio Pemex produzca 2.600.000 barriles diarios de petróleo crudo, cifra equivalente al promedio de producción del año 2009. Nosotros hemos hecho el compromiso de reactivar la actividad petrolera. Vamos a invertir. Vamos a dedicar alrededor de 75 mil millones de pesos adicionales. Esta inversión adicional nos va a permitir enfrentar la crisis y empezar a recuperar los volúmenes de producción que se tenían con anterioridad. Bueno, y mientras el aeropuerto no vuela, el que sí está ya casi echando humo es el Tren Maya. El presidente electo se reunió ayer con los gobernadores de los estados por los que atravesará este proyecto del Tren Maya, los cinco gobernadores del sureste, para hablarles de su proyecto, para explicárselos. Y bueno, dicen que todo fue miel sobre hojuelas. En esta reunión los gobernadores salieron fascinados diciendo, queremos el Tren Maya. A los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, por su apoyo. Comentábamos que este es un proyecto que consideramos prioritario. Estratégico para el desarrollo de la nación. Enuncia el INE que contribuirá a la identificación de personas desaparecidas en México. Ir a la identificación de personas desaparecidas, de cadáveres, e incluso de restos humanos, aunque es un tema complejo, es una contribución más de los procedimientos que nuestra democracia ha constituido y que permite la recreación de nuestra sociedad. La Arquidiócesis Primada de México pidió que el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil trabajen en conjunto para abonar a la reconstrucción del tejido social. Y el cardenal Carlos Aguiar Retes convocó a los fieles católicos a no dejarse llevar por las apariencias y a reconocer la dignidad de las personas sin importar su edad, género o condiciones en aras de vivir, dijo una auténtica fraternidad. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana, sea cual sea su edad, sea cual sea su género, sea cual sea sus condiciones. Nosotros debemos entonces aprender, abrir nuestra mirada y nuestro corazón cuando encontramos a los demás para buscar su interioridad. En tanto, asegura el diputado local de Morena, Alfonso Suárez del Real, que se puede dignificar la vida pública desde las trincheras vecinales y culturales de la Ciudad de México. Presentamos 13 iniciativas de ley, presentamos 156 puntos de acuerdo, la mayor parte de 92% aprobados por unanimidad. Víctima de complicaciones por el cáncer de esófago que padecía, murió en la Ciudad de México a los 79 años de edad el empresario Javier Usabiaga Arroyo, quien fuera titular de la Secretaría de Agricultura durante el sexenio de Vicente Fox. Llamaban en vida el rey del ajo y fue un polémico secretario de Agricultura en el sexenio foxista, este industrial agropecuario de la zona del Bajío, Javier Usabiaga, descanse en paz. En Guerrero, tras los hechos de violencia que dejaron un policía muerto y seis vehículos incendiados en comunidades de la Sierra del Estado, el alcalde Eduardo Neri, más bien del municipio de Eduardo Neri, Pablo Higuera, afirmó que las clases en las escuelas y el servicio de salud en esas zonas ya están suspendidas. De mismo en Guerrero, dirigentes del PRD y familiares del alcalde electo de Cochoapa, el grande Daniel Esteban González, desaparecido desde el pasado 2 de septiembre, exigieron al gobernador Héctor Astudillo su búsqueda y presentación con vida. Y de Guerrero nos vamos a Coahuila, donde las intensas lluvias han causado inundaciones en Acuña, Piedras Negras, Saltillo y Torreón. El gobierno estatal inició ya el rescate de personas y la instalación de refugios temporales. Y al otro lado del mundo, el sábado llegaba una gran noticia para el cine mexicano. La cinta Roma del director mexicano Alfonso Cuarón cumplía todos los pronósticos, había sido ya ovacionada por más de 8 minutos cuando se exhibió y ahí el sábado se llevó el León de Oro, el máximo reconocimiento que otorga este que es uno de los festivales de cine más antiguos y más reconocidos del mundo. Esta fue la 75 edición del Festival de Venecia y bueno, pues acá en México muchos celebramos con gusto que el señor Cuarón siga cosechando éxitos y ya queremos que llegue rápido Roma para poder verla acá en las pantallas mexicanas. Se augura que será una cinta más exitosa para este laureado director nacional. Cuando crecía siempre la daba por sentado, nunca la vi como una mujer, como una mujer con sus complejidades. Nunca la vi como una mujer que resulta tener raíces indígenas, así que eso habla de la invisibilidad de muchos sectores de nuestra sociedad en todo el mundo. de los grandes sectores de nuestra sociedad en todo el mundo. Y sin duda esta gran película, Salvador, esperemos que pronto llegue a México porque es una película que habla de la niñez, habla de su nana, toca temas muy sensibles y de hecho le costó que tuviera problemas con la autoridad en su momento, ya que se grabó aquí en México. Lo que son las cosas, nos acordamos que cuando se estaba grabando en la colonia de Santa María de la Rivera hubo ahí un incidente con la delegación Cuauhtémoc, no los dejaban grabar, les exigían los permisos, hubo unos jaloneos, pleito, tuvo que intervenir el delegado entonces Ricardo Monreal, hoy el senador, coordinador de los senadores, en fin, es esta misma cinta que estaba grabando acá en la Ciudad de México el señor Cuarón que narra su infancia, básicamente su niñez, recordando a un personaje que para él dice fue fundamental, que fue su nana. Y en otra información, lamentablemente al menos 20 personas murieron al estrellarse un avión comercial en un río durante su aterrizaje en la pista del aeropuerto de Girol situado en el centro de Sudán del Sur. Y en tanto en Francia, siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, luego de que un hombre quien fue detenido los atacara con un cuchillo y una barra de hierro. Por ahora las autoridades están descartando que se trate de un ataque terrorista. Bueno, pues grave lo que pasó en Francia, aunque dicen que no tenía motivaciones terroristas, pero bueno, pues fue un ataque fuerte el que sufrió en esta ciudad francesa. Vámonos por lo pronto a los deportes, seis con tres, Oscar Mota, te damos los buenos días, adelante. Gracias, Salvador, muy buenos días. Carla, Alejandro, amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. Moisés Muñoz se retiró oficialmente del fútbol jugando 33 minutos durante el clásico de carácter amistoso entre América y Chivas que se jugó en los Estados Unidos. El partido finalizó uno a uno, está viendo las imágenes del momento en que sale de cambio y entra Agustín Barchesin. Vamos a revisar goles de este partido. Primero, asistencia de la Chovies. Dicen que hay cosas que nunca cambiaron, ¿eh? Como dicen por ahí las Chivas y el Cone Venezuela. Ay, con permiso, ahí está la definición para el uno a cero, pero después, Guido Rodríguez marcó el uno a uno definitivo, insisto, de este partido clásico allá en los Estados Unidos con el América de las Chivas. ¡Toma eso! Mamá, soy Guido, gran gol. Después, mire, el día viernes, México perdió 4-1 ante Uruguay. Básicamente, el partido, haga de cuenta que era primero B contra sexto A, pero bueno, estuvo bastante interesante con el show de Luis Suárez. Primero, con un golazo de tiro libre, que es lo que le va a decir ahí, iba uno a cero del partido, uno a uno ahí, el disparo de Luis Suárez, golazo número uno. Después, un panencaso, este famoso cobro de tiro libre tipo picadito, es lo que hace Luis Suárez el segundo. ¡Toma eso! Y una rabona, ¿por qué no? Una rabona para asistencia para este gol de Uruguay. Ve nada más lo que hace Luis Suárez. O sea, fue a chambear ahí a los Estados Unidos. Gran show de Luis Suárez, 4-1, el día de mañana, México contra los Estados Unidos. Le platico también que las leyendas de la América vencieron 3-1 a las de Cruz Azul con doblete del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. Así es, ahí está este partido que fue también en el Estadio Azul el día sábado. En otra información, Diego Maradona mandó un mensaje por su llegada a México e incluyó al presidente electo López Obrador. El día de hoy será presentado a partir de las 15.30 horas allá en Sinaloa en la NFL. Semana 1 perdieron los vaqueros de Dallas. Pittsburgh empató contra los Browns que todavía no ganan, sin embargo, bueno, dice por ahí, no perdemos, pero por lo menos ya empatamos y Ryan Fitzpatrick tiró cuatro pases de touchdown con el equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Vamos a revisar goles, vamos a revisar jugadas de este fin de semana. Andrew Luck, ¿qué es lo que pasó con Andrew Luck que es amariscal de campo número 12? ¿Ven el golpazo que le van a dar? ¡Toma eso! Sean Williams con esto se convirtió en el primer jugador expulsado de la temporada. La verdad, se manchó con el mariscal de campo de los potros. Después, Earl Thomas con esta jugada interceptado del jugador de los Seattle Seahawks. Vean además, gran jugada de Earl Thomas y además, el gol de campo de Cleveland era para ganar por primera vez en dos años y es bloqueado por el equipo de Pittsburgh. Finalmente, lo que pasa en la semana, el día de ayer, Aaron Rodgers de los 134 millones de dólares, terminó lesionado después de esta jugada. Le cayeron 140 kilos en su rodilla izquierda, no se podía levantar, regresó en el tercer cuarto y tiró tres pases de touchdown para que ganaran el equipo de Green Bay Packers dando la voltereta. Finalmente, vea usted esta imagen del fin de semana, la fan de los Red Sox con los Yankees, es una de las rivalidades más antiguas del béisbol, le regala obviamente la pelota del jugador Yankees, ah, mira, muchas gracias, ahí está por supuesto la imagen del fin de semana, mi señor Salvador, compañeros de los deportes. Muchas gracias, Oscar, más adelante hablamos contigo. Gracias, buenos días. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo en esta mañana de lunes, comenzando la semana 10 de septiembre del 2018, le presento con gusto a mis compañeros en esta mesa, como cada mañana, Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal, Ciudad TV en el 21.2. Y también le presento con gusto a Alejandro Alfaro. Salvador, muy buenos días, Carla, y buenos días a usted, acompáñenos, le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y todos los detalles de este resumen, les recuerdo, los puede usted seguir a través de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, o vía streaming, esta señal llega a todo el mundo a través del internet, nos puede usted con un clic informarse donde usted lo desea y aparece en nuestra dirección en pantalla, pero también nos encuentra en Facebook, en YouTube y en Twitter. Estamos con transmisiones en vivo de excelente calidad a través de las redes sociales. Hacemos la primera pausa de la mañana, pero esto, como el lunes y como la semana, apenas comienza. Ya volvemos.